Soñábamos descalzos sin más Hablábamos de todo lo que iba a pasar Luciérnagas y globos de gas nos iluminaban Dejé volar la imaginación Pero ella siempre llega mucho antes que yo Corría siempre raudo y veloz Y nunca me esperaba No me verás caer Aquella fue la última vez Como antes, como siempre No sabemos lo que viene Nos separa la distancia De las cosas que nos faltan Como antes Como siempre Llegamos los dos juntos y ayer Lo fácil que sería comenzar a vivir Pero esto no es tan cool para ti No significa nada Vivimos en un mundo animal Construyen edificios que no se venderán Tampoco nos podemos sentar Los bancos son la trampa No me verás caer No me verás caer Aquella fue la última vez Como antes, como siempre No sabemos lo que viene Nos separa la distancia De las cosas que nos faltan Volveremos a reír Aunque ya no estés aquí Volveremos a soñar Descalzos Volveremos a reír Aunque ya no estés aquí No dejaré que la distancia Sea nuestro fin Volveremos a reír Volveremos a soñar Así Como antes, como siempre No sabemos lo que viene Nos separa la distancia De las cosas que nos faltan Como antes Como siempre Como siempre Como siempre Como siempre Como antes ¡Gracias!